este día vamos a andar volando por todo el zoológico así que no te muevas porque comenzamos un nuevo capítulo desde el zoológico y entre tanta algarabía nos vamos a mover un poquito porque vamos a presenciar en este momento el vuelo de guacamayas el vuelo libre de guacamayas ahí vemos a erika de la mora y a su equipo por ella está fátima y los chicos de servicio que están trabajando arduamente para que se logre ese vuelo ya tenemos a otra persona por allá hay hasta fátima que está llamando a la guacamaya me voy a retirar un poquito ahí está el primer vuelo estamos a platicar con con erika para que nos cuente qué es lo que estamos viendo se acuerdan que en algún momento qué bonito en algún momento las vimos que apenas hacía sus pininos en una percha más más cercana y ahorita ya lo lograron les encanta hacer esto a las guacamayas es como como un momento de diversión entre que hacen el vuelo reciben el premio se ejercitan están con sus cuidadoras que las quieren muchísimo entonces como su momento de recreo de felicidad de ahorita que estábamos aquí sólo que había mucha gente ya sabían que era en la hora y las guacamayas están ahí pegadas a la a la reja esperando su momento de salir ay ya llegó y se le premia por haber hecho lo que le pidieron erika guía al chico de servicio y se agachan para indicarle a la guacamaya que es tiempo de volar el que hagan este este tipo de vuelos ejercita muchísimo a estas aves ejercita muchísimo a estas aves y estamos aquí con carlos cómo estás carlos hola dana muy bien tú qué tal muchas gracias oye estamos viendo aquí el vuelo cuéntame cómo va este vuelo híjole mira es un proyecto que estamos haciendo desde hace más o menos un año hace un año fue que empezamos con esta con esta idea de las guacamayas que por diferentes razones han llegado aquí al aviario empezaron a tener esta estos vuelos con finalidades educativas entonces actualmente contamos con un grupo de 14 guacamayas dividido en otros grupitos donde realizan vuelos donde se están ejercitando donde están adquiriendo condición física para hacer vuelos cada vez más y más y más largos está a cargo este proyecto de la bióloga erika de la mora con su equipo de de trabajo que es este otra bióloga que es fátima y una veterinaria que es este pamela y junto con los chicos de prácticas profesionales han desarrollado esto este proyecto con guacamayas verdes por el momento y bueno pues la idea es que luzcan las guacamayas que la gente las vea y que la gente conozca la problemática que enfrentan estos animalitos en cuanto a tráfico ilegal y peligro de extinción y además que no los tengan como como mascotas no muchas veces vemos a estos animales en jaulas súper pequeñas lugares que no son no corresponden a su tamaño con una mala alimentación animales solitarios generalmente generalmente están este pues en condiciones que no son las óptimas no carlos si así es es el caso de algunas de las guacamayas justo que tenemos este y bueno fueron rehabilitadas empezaron a hacer los trabajos en el aviario en adentro del aviario y bueno pues ahora ya están afuera no de hecho ya está tenemos anunciadas que a las once y media va a haber vuelos aquí con las aves y bueno pues fue un trabajo bastante de mucha constancia de mucha dedicación de mucha paciencia y sobre todo de mucho aprendizaje porque pues nosotros pensamos una cosa pero lo que nos ofrecen los animales es otra entonces bueno íbamos en conjunto aprendiendo aprendiendo con ellas y llevando a cabo estos estos vuelos ahorita ya salió una y la idea es que vean el vuelo de las tres guacamayas que estamos entrando otra guacamaya al grupo más grande que es el de cuatro que hacen vuelos más largos guau pues miren vamos a dejarlos que vean las imágenes porque la verdad no hay manera de describirlas sino viéndolas y nosotros aquí seguimos desde el zoológico gracias carlos no dejé con gusto érica que bárbaro vente fátima vente marco también y cosa me chico de servicio samuel samuel donde está samuel fue por lechuga para el pavón el pavón que anda por ahí hasta atrás canijo pavón ay era un bebé no que no hagan eso tus niños porque oigan chicas y chicos que bárbaras felicidades la verdad fue muchas gracias una sorpresa ver el avance nosotros los vimos cuando los voy a poner por acá si de repente veíamos que se iban y ustedes ay y dan a voltear está viendo a sus niñas o sea no puede dejar de ver a sus niñas allá está la cámara fátima hay una guacamaya que recién ingresamos está en el comedero ese es el que recién ingresamos se llama vic y tiene tres meses con nosotros entonces están checando que esté integrado sigo impresionada llevo 26 años trabajando en el zoológico Guadalajara y sigo viendo como mis compañeros pueden identificar a sus animales perfectamente yo nada más veo guacamayas verdes por todos lados y veo que la hicieron muy bien vi el progreso hemos ido grabando el progreso he visto cuando se iban y no sabía si van a volver a regresar yo sí eso está padrísimo que puedas ver a las guacamayas volar en todas partes pero bueno felicidades a todos gran equipo gran este trabajo y pues seguiremos grabando todos los avances este vuelo del balcón wow padrísimo verdad y lo queremos hacer más largo y bueno ese es el propósito de este año hacer los vuelos cada vez con más distancia felicidades por la paciencia por la dedicación por el amor por el compromiso por la pasión por todo lo que le han puesto y se ve en el resultado con los animales como lo disfrutan ellos también como es un momento de relax de de estamos volando y bueno luego vendremos a ver ese muchacho que está allá que está tomando mi despacito ese es el pavón también lo tenemos desde que era bebé creo que desde que era huevo desde que era huevo lo tenemos y se siente el rey del a del lugar por supuesto el nadie se le arrima el o sea cuidado el rey del lugar espanta a todos a su alrededor está bellísimo todavía no tiene muy bien el cuerno no todavía no le ha crecido ni tampoco del color está muy rojo está naranja todavía le falta y vemos que es juvenil entonces pues ya nos platicarás erika sí sobre él por supuesto no querían nada más felicitarlos o sea ya está el chico de servicio vente para acá el chico de servicio ¿cómo se llama? Samuel Samuel yo soy muy mala para los nombres pero les agradecemos mucho y pues que sigan los éxitos y ya estaremos aquí viendo sus vuelos más largos sí más largos muchísimas gracias gracias a ustedes seguimos el sexológico y ya me salgo porque me pongo en el besito con tanto con tanto pico con tanto vuelo el zoológico tiene como lugarcitos así rinconcitos que si eres buen observador los vas a poder ver por ejemplo miren allá a lo lejos están los nuevos aviarios de Villa Australiana y esos aviarios dan a este riachuelo que ahorita viene cargadito porque ha estado pasaron las lluvias y todavía quedó algo de agua todo cuando llueve baja toda el agua de la calzada de independencia llega al zoológico y baja por aquí hasta la barranca de Huentitán entonces obviamente por tener tanta agua tanta vegetación pues está crece toda esta variedad de plantas y si pudiéramos ver está lleno de pececitos alevines chiquititos que ahorita le van a va a enseñar a mi cámara miren ahí están que sirven de alimento para un montón de animales y en las noches este espacio hemos visto que hay mapaches por aquí se esconden los mapaches en este tipo de huequitos por ahí se meten y ahorita me muerde por ahí se meten los mapaches tienen como sus guaridas todos esos agujeros que ven pueden ser de mapaches pueden ser de cuatíes pueden ser de y obviamente les digo mapaches porque estos animales les gusta lavar su comida estar cerca del agua y ya viene mi productor porque ya veo que peligro puede ser que que esto no salga tan bien como lo pensamos pero yo digo que tengo buen equilibrio manos de todos modos mi productor siempre me anda cuidando entonces ven tú también puedes ver estos espacios desde el sky zoo es que vean que bonito vean vean este árbol vean que maravilla de árbol hermoso estoy tratando de ver si es una parota pero está no es cierto no sé de árboles pero está hermoso ese árbol así que no tampoco es jacaranda no sabemos pero está hermoso ay allá a lo lejos ven yo es nuestro cámara del día de hoy tenemos nuestros compañeros jardineros sembraron unos cafetos y están llenos de fruta o sea de café solo que todavía no no está rojo pero se pueden cosechar ahorita vamos a ir a verlos más de cerca y seguimos desde el zoológico pues este bebé ya está muy grande al parecer ya tiene pelo lo que quiere decir que muy pronto va a poder salir ahorita lo que puede hacer lo que puede estar haciendo la cría es a la hora que la mamá se agacha para alimentarse él puede ir probando en la tierra que hay en el en el lugar que eso también le va a servir para llenarse de bichitos que van a ir a su flora intestinal y que después le van a ayudar a que todo esté bien en su sistema digestivo pero ahorita nada más saca la cabeza después más adelante va a poder salir un poquito del marsupio pero vuelve a entrar porque la mamá no lo va a dejar que se aleje conforme va a ir creciendo va a ir saliendo más tiempo del marsupio más tiempo del marsupio hasta que la mamá dice basta ya no más ya estás grande ya puedes hacer la vida como cualquier canguro con el grupo y si es necesario va a cerrar su marsupio tienen la capacidad y el músculo para poder cerrar y no pueden entrar ni un dedo nada o sea ellas cierran el marsupio tienen esta musculatura tan fuerte que nada penetra en ese marsupio que también ayuda cuando la cría es muy pequeñita para que no se vaya a salir del marsupio cuando todavía está a semanas de haber nacido recuerden que los canguros son marsupiales y nacen en etapa embrionaria estamos hablando que un bebé canguro nace al mes y mide como una moneda de 10 pesos o algo así una de 5 pesos camina por el canal de nacimiento hacia el marsupio y de ahí se va a adherir a una tetilla que tiene la mamá que son 3 tipos diferentes de tetillas con 3 diferentes tipos de leche dependiendo de la etapa en donde se encuentre este bebé va a ir cambiando obviamente a una tetilla super delgadita para cuando es época o sea cuando está todavía chiquitito como embrión y luego va creciendo la tetilla y cambiando hasta la composición de la leche si salió ahí están miren ahí está la mano les digo que va saliendo si ya tiene pelo ya tiene todo ya ese bebé ya está a punto de de que haga más salidas cercanas a su mamá las mamás canguros son muy cuidadosas también lo va a sacar para acicalarlo es muy padre porque la mamá también tiene que limpiar el marsupio porque el bebé defeca y orina dentro del marsupio entonces llega un momento en que la mamá mete sus manos vieron como rascaba la tierrita mete sus manos y saca el excremento ahí está la pata trasera se nota que es la pata trasera porque es muy largo como el piecito y viene como como que la cabeza está dentro y las mientas las ardillas y los pájaros se roban su masuri este alimento tan caro y este pasto que es un pasto se llama timothy que también es un pasto que se importa ya vieron ahorita en la cocina todo lo que se hace pues este pasto se importa también y es especial para los canguros se llama timothy y seguimos desde el zoológico a ver si ahora si quiere asomarse el bebé y miren estoy aquí con martín es que martín siempre anda ocupado siempre anda en la planta trabajando corriendo sacando y nunca tengo oportunidad de platicar y ahorita miren acaba de llegar a las 12 a las 12 entras a las 12 del día mira llegó antes que va que cumplido porque llegó yo creo que a las 11 y media ya la entrada del zoológico ah checaste la cisterna de afuera chequé la cisterna para ver con cuanto lo que voy a trabajar durante el lapso del día pues agua potable tanto agua de riego para los baños ese todo el zoológico y ya con eso tú sabes con cuánta cantidad tienes y cómo distribuyes exactamente verá más o menos el tiempo en que derrama la cisterna para apagar la cavada y uno que va al baño y nada más alejada exactamente uno no se preocupa de nada que si hay agua que si no hay agua que si tenemos la cisterna llena que si la tenemos apagada Martín pero déjenme decirles Martín trabaja en la planta de tratamiento antes trabajaba en el safari ¿cuántos años llevas trabajando aquí? 22 años y es súper lindo a mí me cae re bien me cae muy bien su esposa que también estuvo trabajando aquí ya tienes hijos ya hemos pasado por tantas Martín y yo tantas áreas también aquí hay mantenimiento trenes safari y otra vez de regreso hace 8 años en el tren también ya te vamos a dejar Martín nada más quería saludarte porque me caes re bien y siempre te veo por aquí y nada nos saludamos y así entonces buen turno y gracias por cuidar del agua y cuando vengan al zoológico no desperdicien agua bueno ni en el zoológico ni en sus casas por favor no saben el trabajo que es estar aquí echándole ganas pues por ustedes exacto cuidemos el medio ambiente eso Martín muchas gracias córrele porque si no ahora sí vas a llegar tarde muy bien y cámonos y aunque es muy grande el zoológico Guadalajara siempre hay espacios como lugares así silenciosos lugares como que tienen más paz que otros y este es el caso de este aviario uno de los dos aviarios piramidales uno es Amazonia que está ahí enfrente donde se oyen las guacamayas y este lado que es el de las aves pues un poquito más grandes como el cisne mudo o cisne vulgar como le llaman este cisne habita en Europa en casi toda Europa Dinamarca Francia muchos muchos lugares de Europa es un animal bastante grande puede medir hasta 120 170 dependiendo obviamente los machos son más grandes que las hembras no hay diferenciación entre macho y hembra los dos son iguales y se le llama mudo porque no emite sonidos cuando van volando los cisnes se van comunicando y ellos no ellos no se no emiten ese sonido pero sí sí tiene vocalizaciones ahorita nos acaba de dar una advertencia de chico órale váyanse de aquí y creemos por como está puesto y lo que tiene alrededor que está incubando parece ser una hembra porque son las hembras las que incuban el huevo por alrededor de de unos como 38 de 36 a 38 días y de ahí puede poner de 1 a 11 huevos imagínate que es cuidar de 1 a 11 huevos habita en lugares obviamente con agua y se alimenta de plantas de plantas acuáticas de insectos inclusive de ranitas es muy padre ver a los cisnes cuando ya tienen sus ya inclusionaron sus pollos porque ahí sí la mamá incuba los huevos pero los papás ambos papás los van a cuidar celosamente a las crías entonces vemos a los papás caminando y detrás todos sus polluelos y muchas veces ponen a sus a sus polluelos en el lomo y así van navegando por los ríos y los lagos a mí me encanta verlos y me hace sumamente elegante aquí lo tienes muy de cerca pero igual hay que ser respetuosos y mantener nuestra distancia para no espantarlo y para que no se enoje así que los dejo con el cisne mudo aquí el zoológico Guadalajara desde el zoológico me encantó me super encantó este programa ver el trabajo de mis compañeros a la hora de darles este entrenamiento a las aves y que ellas respondan de esta manera me encanta espero también te haya gustado y yo te espero la próxima semana desde el zoológico y antes de irme quiero darles las gracias a mi productor David Aldaz a nuestros cámaras del día de hoy a Irving González nuestro asistente de producción y a Fabián Castellanos nuestro editor pero sobre todo gracias a ti por vernos cada semana desde el zoológico ¡Gracias!